Fonzi Fonzi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú eres de mi mano y yo soy de metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el curso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún aburo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero engañar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Te comenzó a repasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo se hace bomba Sabes que esta beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salgaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con un tenis cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Arrima las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero firmar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sube pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Te enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Y papacito Faber, fabercito Lo vamos pegando poquito a poquito Quiero provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito C Trading C Catch